Música Por calendario escolar sabemos que hay un día, ¿no? Hay un día que, mejor nada, para trabajar, digamos, en la Corte de Convivencia Sería una asamblea, una asamblea toda la ordinaria Pero, previo a este día, algunos profesores también trabajaron en los distintos cursos, grupos Haciéndoles preguntas en relación a qué es lo que ellos quisieran cambiar, ¿no? Del acuerdo en relación, sobre todo, a los derechos y a los deberes de ellos Igualmente en el acuerdo escolar están establecidos los derechos y los deberes de todos los actores institucionales Y, bueno, después, ese día, esa asamblea se organizó No fue que una jornada, digamos, no sé, el último módulo El último módulo de ambos turnos También le dimos participación, se invitó a la familia Bueno, se le dio unas consignas para trabajar en el aula Acompañados de un docente Y, bueno, ahí los chicos, ¿no es cierto?, tenían que escribir Y, bueno, a ver, por ejemplo, una de las consignas era que ellos Se conocían los roles, los distintos roles Del equipo directivo, del preceptor, del tutor Un poco para conocer la idea de hacerles esa pregunta Para que ellos, ante cualquier situación problemática o no Sepan a quién dirigirse Porque muchas veces los chicos, bueno, tienen un problema Y van a, ya por ahí al preceptor creo que La figura que más conoce, ¿no? El preceptor sabe cuál es un poco su tarea Eso es lo que salió hoy El preceptor sí Y lo que ellos pusieron, la mayoría Puso que, bueno, el que está en el patio, en el recreo Controlando la disciplina Controlando la disciplina ¿No? Así que, bueno, después los demás actores Alguna idea Pero Más tenían idea del preceptor Pero, bueno, la idea es pensar también Esto del bien común Que esto lo hacemos para pensar, para mejorar la convivencia Que es muy difícil estar junto a otro Que es totalmente diferente a mí Que tiene otros valores, otras costumbres, otros ideales Yo siempre digo, nosotros somos una gran familia Los chicos lo ven como una familia esta escuela Hay muchos chicos que, por ahí los padres cuentan Vienen desde el primer grado Acá tenemos la escuela primaria Hace poco tuvimos una mañana acá Con la profesora, unión de padres Y decía Mi hijo o mi hija vienen desde el jardín Del jardín Entonces, esto es un lugar también Esto de trabajar la pertenencia Nosotros decimos A ver, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué rompen? ¿Por qué dañan? Y por ahí tiene que ver con esto de No sentirse parte Esto de trabajar la pertenencia Y eso lo hablamos de institucional Entonces, ¿cómo? Y bueno, haciendo por ahí actividades Donde ellos seamos protagonistas Nosotros somos de la idea que la escuela la vamos construyendo todos los días Todos, ¿no? Obviamente con buenas acciones Entonces, la convivencia Esto de estar con otro Y aprender que el otro es diferente Pero que también tenemos semejanzas Tenemos similitudes Todos somos personas Porque acá, bueno Acá el tema de la discriminación Por ahí los chicos La autodiscriminación Y también O sea, la segregación No reconocer al otro Como persona Entonces, palabras ofensivas Agresivas Eso por ahí lo vemos A diario, ¿no? Y ahí empiezan los problemas Entonces ellos tienen que aprender también A controlar sus emociones Es muy importante Y todo esto que decíamos Yo creo que el acuerdo de convivencia Tiene que ver mucho con lo pedagógico Porque por ahí como que quedamos En lo legislativo En lo legal En la normativa Porque acá Están enseñando Sí, derechos Pero también valores Hábitos Y estos chicos Hay muchos chicos Que, bueno No tienen adquirido Y bueno Esta es nuestra tarea ¿No? Enseñarles que Hay otra forma De comunicarse De relacionarse Y que también depende de ellos Porque muchas veces Los padres vienen Tenemos distintas posturas Hay padres que, bueno Están Que se preocupan Por la educación de sus hijos Y acompañan también A la escuela Porque creo que es fundamental Esto de ponerse de acuerdo Porque se manejan distintos discursos Cuántas veces el chico viene Y dice En mi casa me permiten Tal cosa Y por qué acá no Entonces Eso define a ellos Sí ¿No? Sí, entonces Cuando se habló también De compromiso De la familia No es solo la escuela La que se compromete La educación El chico El compromiso Parte de la familia El acompañamiento Y hablarlo Y charlarlo Cuando tiene un conflicto Con otro compañero Porque a veces Estudia de la escuela O estudia afuera De la escuela Entonces, bueno Hasta donde llega también Se partió Hasta donde llega Nuestra responsabilidad Esto es el compromiso Entre todos ¿No? De la educación No solamente De la escuela Es un conjunto En conjunto ¿No? Ahora bien Ahora Porque hasta hace un tiempito Teníamos problemas En el curso Y terminó A un profesor Y arreglamos Todo hablando Porque ya se estaba Lleva las manos Entonces O sea Ellos y yo Nos dimos cuenta Que podíamos Arreglar las cosas hablando Y pedimos En dirección Delantero directivo Y arreglamos El tema Entre nosotros El tema Empezó Entre dos Chicas Y terminó Haciendo Todo el grupo En mitad Y ya después Empezó a hacer más Eran Ellas Por un lado Con otra chica Y todas Con otra ella Eran Que vos decís Esto Que esta Me dijo esto Y todos Decíamos A mi ¿Qué me dijo? Era por el comentario Del otro A veces Dijimos Y cuando Nos dimos cuenta Que eso ya no podía Seguir Porque íbamos a terminar Como todos hacen Afuera Y nos Entonces pedimos Una chica Que también Era la del Mordito Vamos a hablar Y nos ayudó A ir Yudit Ella fue la que Entró Y empezó a A acreditar Que qué pasaba Que por qué Esto tenía que Arreglarse bien Porque si no Lo que íbamos a Sair perdiendo Éramos nosotros O por una sanción O que terminamos Y pudimos hablar Ese día Nos organizamos Entre el curso Hablamos No es que Vamos a estar Todos los días Juntos Pero conviviendo Como compañeros Porque todos los días Estamos acá de escuela Todos los días Muchas horas Y si nos llevamos mal Es feo Porque vamos a estar Todos los días Que este me dijo Que este no El mejor llevarnos Porque si no Terminamos Es algo malo Ahora Entró Intervino Esa persona Y empezamos A hablar bien Empezamos A llevarnos Ahora nos juntamos Nos reclomo Todos Pero no es Pelea Sino que en el aula Entraba un cuarto A Y era que Es un grupo por acá Y estamos solas Y por qué Eran unas peleas Y ahí Uno decía ¿Por qué me dijo Este, este? ¿Por qué? Y después empezamos Hablando Dejamos 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 Que mejor ir Hablando Y sacando Todo afuera Sin guardarse Todo eso Porque va a estar Una bronca Y después sacas Es pelear Entonces mejor Dijimos Todo enfrente Sin que el otro día Este me dijo Hablando bien De frente Y ahora estamos bien Yo con ella no hablaba Y ahora empezamos A hablarnos Empezamos a llevarnos Mejor O sea No relación de amigas Pero relación de compañeros Eso es lo que también Hacemos ver a los chicos Que bueno No siempre son amigos Pero no porque no sean amigos Son compañeros Otro tipo de relación Yo creo que acá Bueno Un poco esto de Hablando de la convivencia Resolver la convivencia De manera Pacífica ¿No? Esto de enseñar Esto de educar Para la paz Justamente tiene que ver Con esto De que acá No gana limpiar La idea que todos ganan Que se llegue A un acuerdo Y dejar en claro ¿No cierto? Que es lo mejor Para... Que hablamos De un conflicto grupal A veces es un conflicto No individual Vamos a decir Pero también quiero rescatar esto Que la convivencia Justamente Es un contenido Que atraviesa Todos los espacios Porque a veces pensamos Que es una Una temática Que la tiene que enseñar El profesor De formación ética y ciudadana O el profesor De historia O el profesor De ciencia social Pero todos los docentes Tienen que enseñar Saber Cuáles son Porque bueno Acá están Nuestros derechos también Y nuestras obligaciones Y esto De hacerles saber Cuáles son Sus obligaciones Para cumplirlas Y sus derechos Para poder defenderlas Para defender sus derechos El primer paso Como dijimos Es el diálogo ¿No? Y depende Que falta Tenemos También Esto Las opciones reparadoras Hace poco Fue de una situación Que me gratifica Fue en el baño Fue en el baño Fue en el baño Rompe la puerta ¿No? Que ya no tiene vidrio O si tenía vidrio No me acuerdo si tenía vidrio Que lo que dice así Tenía vidrio Bueno Entonces van a la secretaria Un grupo de chicos No Nosotros no fuimos Nosotros fuimos Y uno dice Fuimos una banda Cuando dijeron así Una banda Tomé Fue una banda ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que había muchos Pero alguien lo hizo Y otros vieron Y el que lo hizo Se tiene que hacer cargo Se tiene que Esto De que bueno Hacerse cargo Que es muy importante Porque compromete A todo Al resto Que no tuvo nada que ver Por ahí los chicos también No lo hicimos Pero estuvieron ahí ¿No cierto? Observando Y bueno O se convierten Y se convierten Por ahí en cómplices Y bueno Eran como cinco Estuvimos hablando Estaba la rectora En ese momento Y bueno Hablando Dialogando Chicos ¿Qué hacemos? Díganme ustedes ¿Qué hacemos? Bueno pero No lo hicimos nosotros Bueno pero ¿Qué les parece? Yo les propongo ver Hacer una acción Después no sabían Lo que no hacían acá Bueno Vamos a reparar la acción Vamos a hacer algo Cositivo Digo ¿Les parece? Ya que tienen El taller de carpintería Había un chico de tercero Los de tercero tienen Y eran tres de segundo Uno de tercero Y dos o tres de segundo Y dice el de tercero Ah sí Está bueno Bueno sí Ningún problema Y la semana pasada Pasó un jueves La semana pasada El día jueves Arreglaron la puerta Fui Y los felicité Ahí está la acción reparadora A ver Eh ¿Qué les quedó a ellos? Que ellos no lo tomaron más Ya que no hicieron La acción Estuvieron ahí Viendo Pero Que bueno Igualmente Eh No es que se hicieron cargo No Que Más ya que otros Lo hayan hecho Lo bueno hubiera sido Que Que se hiciera el cargo Lo que hizo El que rompió la puerta Pero Así fue un trabajo Diríamos En equipo En conjunto Acompañado del docente Un pedacito Un pedacito de madera Solucionaron el problema Y a mí me gratificó Que ella estaba Un chocho Contento No A veces no miran La consecuencia de esto De decir Me perjudico yo Y estoy perjudicando también Al resto Yo le decía a los chicos Chicos Y el baño Confieron Confieron en el vidrio y el baño Y bueno También No lo hicieron con malas ganas Lo hicieron Eh Diríamos Con gusto Con placer Y yo creo que también Eso hay que Es meritorio Por eso los chicos Cuando Bueno Se hacen estas cosas Hay que felicitarlos Es una forma de De reconocerlos también